Si tú no tienes dinero, tú sacalo bien Yo tengo lo mío, yo me pongo conmigo Yo cuéntame que cuente, yo quiero que me llame Si tú no sé a mí, me gustas tú No acabo el sentimiento y lo sabes tú Esta noche te vas conmigo Y en la mañana te despido Mucha pena Como una brisa chapah Como una brisa chapah